Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver inventarios de futbolistas de élite, chavales Futbolistas que le dan muchísima caña a CSGO Y se dejan un poquito de su sueldo en skins de CSGO Además vais a ver una jugada increíble de uno de ellos Y vamos a hablar de un montón de cosas en este vídeo muy, muy interesantes Así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver esos inventarios ¡Let's go! Muchos os estaréis preguntando cómo ha surgido la idea de este vídeo Cómo he conseguido los inventarios de estos futbolistas Y es que el otro día surgió algo maravilloso Y es que dos futbolistas de élite, chicos y chicas Neymar por un lado Y Gabriel Jesús por el otro Decidieron jugar un showmatch de Counter Strike Y el ganador se iba a enfrentar al equipo de FURIA Equipo bastante conocido por la comunidad de Counter Strike Así que por lo tanto de aquí he podido rescatar algunos inventarios Pero antes quiero que veamos un jugadón que se hizo Neymar En ese showmatch contra Gabriel Jesús En el cual se hace un 1 para 4 Vamos a verlo Vale, como veis Neymar está en 1 para 4 Tiene la bomba plantada Ahí falla el... o sea Falla lo fácil Y de repente hace... se carga 2, es increíble El de la P90 ¿Come el rabo de Aka? Como veis el otro estaba intentando defusar con el humo en la mano Evidentemente los jugadores no son global como entenderéis Pero saben disparar, saben moverse Y así Neymar se hizo el 1 para 4 Así que Neymar aparte de darle bien a la pelota También sabe jugar algo a CSGO No sé qué rango será Supongo que estará a lo mejor Aka, Serif, quién sabe Pero lo que vamos a ver hoy Aparte de esta jugada de Neymar Es que tienen un grupo entre los futbolistas brasileños Y amigos conocidos llamados Meninos Doexa No tengo ni idea de lo que significa Pero en definitiva aquí podemos ver a Neymar Este de aquí es Gabriel Jesús Y el último que seguramente toda la gente de España lo conozca Casemiro, jugador del Real Madrid Así que dicho esto Vamos a ver los inventarios de los jugadores profesionales Y vamos a empezar con Neymar Aquí tenemos su perfil Y vamos a ver qué skins nos oculta Voy a inspeccionar siempre algunas de las skins de los jugadores Eso sí, si todos tienen a Dragon Lore Solo la voy a inspeccionar una vez como comprenderéis Aquí tenemos Neymar con esta AVB tradición del dragón Tiene muchas skins con este nombre que tenemos en pantalla No tengo ni idea de lo que significa Pero bueno, también hemos visto Está en Minimalware Pero Neymar Ahí Neymar Ahí ha faltado darle un poquito más de dinero Para que salga Factory New Tenemos también el AK Serpiente de Fuego Minimalware Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Con las pegatinas de Furia A lo mejor se la han regalado a él O quizás es que le gusta bastante Furia Y por eso decida apoyarles poniendo el sticker de ese equipo Vamos a ver si os parece bien esta Acero templado Para ver si es Blue Gem Y como estamos viendo en pantalla No es Blue Gem Digo, si tiene una Case Hardenet Pensaba que iba a ser algo más especial Pero bueno, no está nada mal Tiene la misma combinación que yo De guantes y cuchillos Os habéis fijado en el vídeo Tiene el Carambit Emerald Y tiene estos guantes También de la araña Esmeralda Fiel Este tiene exactamente lo mismo que yo En el mismo estado Me ha llamado mucho la atención Y bueno, a destacar así por encima Vale, la Glofader Que es un arma de más de 200 euros Sigamos pasando Por aquí tiene estos guantes de motorista También en estado de Minimalware Son guantes amarillos Que no pegan mucho con los cuchillos de antes Yo pienso que nos oculta algo Tenemos aquí la moneda de oro de la Katowice Por lo tanto ha estado siguiendo la Major Ay, el Neymar Se ve que le gusta Se ve que le gusta Tenemos aquí este M9 Marvel Fade En estado de Factory New Ni tan mal Bastante bonito Y también vemos muchas skins Que no son muy caras Y yo creo que también le ha dado las aperturas de cajas Lo que pasa Es que no las ha puesto en contrato No sé por qué Dirá, ¿para qué? No sé, me sobra el dinero ¿Para qué voy a hacer contratos? De momento vamos por la página 7 Nada más que destacar Así interesante No hay mucho más Cosa que me sorprende ¡Ojo! Aquí tenemos el Carambit Lore Factory Y un cuchillo que si no me equivoco Está alrededor de los 1000 euros Y tenemos estos guantes de deporte Superconductor en estado de casi nuevo Que también son bastante caros Pero yo creo que ya está, ¿no? Lo que más me sorprende es lo que os digo, ¿no? Que tenga las primeras armas Ese Carambit Mera Dragon Lore Fire Serpent A lo mejor ahora sí le está entrando el gusanillo de comprar skins Decidme en los comentarios y ser sinceros ¿Vosotros esperabais que Neymar tuviese un inventario más barato, más caro? Así lo veis bien Me gustaría saberlo Dicho esto Vamos al siguiente jugador En este caso Gabriel Jesús Bueno, ya Gabriel Jesús empieza fuerte Mariposa Doppler Factory No, sí Factory New StatTrak Este cuchillo vale dinero, ¿eh? Seguimos con este Carambit Tela Escarlata StatTrak Minimal Wear No es el mejor pattern del Tela Escarlata Como estáis viendo en pantalla Pero está bastante, bastante bien, ¿eh? A destacar los guantes que tenemos aquí Los Tela Escarlata Para acompañar a ese cuchillo Y los Hydra Emerald También, como habéis visto en el... Bueno, en el inventario de Neymar No lo pondré La Dragon Lore Vemos aquí otros guantes Uy, a este le gustan mucho los guantes, ¿eh? También tiene las vendas de cuero Es en estado fiel de este Pero sí le gustan Vale, sigamos Tiene esta Rebelde de Germo Minimal Wear La Factory New se va a bastante precio La Minimal Wear Ni tan mal Tenemos por aquí una Kabulkan Fiel Tested La línea roja También con las pegatinas de Furia Evidentemente, al ser brasileño Se apoya muchísimo a los equipos de allí Me sorprende que no tengan tantas de Mate in Brasil Tenemos este cuchillo Bowie Diente de Tigre Factory New ¿De acuerdo? No tiene tantas páginas como Neymar No le ha dado tanto a la apertura de cajas Tenemos este Ultravioleta Algo desgastado Una hiperbestia En fiel tested Una bujía inyectora Yo pienso que a lo mejor esto ha sido abriendo cajas No sé si os parece Pero estas son las skills que tiene Gabriel Jesús Que os ha parecido tan bien ¿Os han gustado más los cuchillos que los de Neymar? Por favor, todo en los comentarios Y por último, pero no menos importante Vamos a ver a Casemiro Jugador del Real Madrid Ya veterano Y por cierto Le deseo toda la suerte al mundo A Gabriel Jesús En esos cuartos de final Que hoy se la juega Contra el Tottenham Vale Sigamos viendo Al parecer a Casemiro Le gusta mucho abrir cajas Porque todo esto Esta apertura de cajas Y todo el mundo lo sabe ¡Ojo! Cuchillo alfanje Está Traxafiro De Casemiro Que lo acompañan con los guantes Cráneos de Cobalto Interesante, interesante Bueno, tenemos aquí la USP Neonore La Neon Revolution Por aquí más apertura de cajas ¡Ojito! También aquí, ¿eh? Joder, a este le gusta el Star Trek Cuchillo, mariposa Star Trek Diente de Tigre Factory New Es caro este cuchillo Vamos a ver el Tal... ¡Ojo! Este también ha tenido que acostar lo suyo Talon, Star Trek Masacre, Slaughter Minimalware en este caso Si hubiera sido Factory New Me hubiera asustado más Y estos guantes Sí, también que cuesta mucho Los Superconductor Factory New Todo guante Factory New Chicos y chicas Prepararos porque son más de 1000 euros Y casi 2000, ¿eh? Son muy caros los Factory New Porque son muy difíciles de conseguir ¡Ojo! La madre que me parió un bayoneta ¡Lore! O sea, que a Casemiro le tira más Que a Gabriel Jesús En el tema de las skins, ¿eh? Tiene la silla later Por aquí vemos más apertura de cajas De hecho te has dejado llaves Compañero No le daba para las cajas Es que esta gente está forrada, tío A ver, seguimos De apertura de cajas Mucha apertura Otro cuchillo Star Trek Doppler Pero... ¿Pero esto qué es? Me parece que Gabriel Jesús Lo tenía también ahí Se ha copiado un poquito Le habrá gustado En estado de Factory New De nuevo Muy interesante Y poquito más, ¿no? Lo que me ha gustado Y lo digo de corazón Bueno, ahora lo veréis Ahora veréis a lo que me refiero M4A4 Hole Un arma que vale más de 1000 euros En estado de Factory New También tenemos la Dragon Lore Por supuesto En estado de recién fabricado Unos guantes de tierra yerma Y yo creo que ya está, ¿no? Bueno, la emperatriz Estatra Factory New Hay una cosa que me ha gustado Y es que los futbolistas De primera nos han comprado Las skins Sino que, por ejemplo Aquí podemos ver Que coño Si tienes estos grafitis Si tienes estas skins Que lo fueron probando Poquito a poco Y a medida Que lo han ido probando El juego Ya sí que sí Han decidido Comprar las skins Pues chicos Que sepáis Que estos no son Los únicos Deportistas de élite Que juegan a Counter Strike Si este vídeo Es muy votado Y evidentemente Os interesan este tipo de cosas Me dedicaré a investigar Jugadores profesionales Ya sea de fútbol De NBA De lo que sea Agente mediática Para ver Que inventario tienen Y si puedo rescatar Alguna jugada Y ver como juegan Estaría increíble Así que depende de vosotros Muchísimas, muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Espero que os haya resultado Muy interesante Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!